Las bolsas mundiales se desploman otra vez en medio de la pandemia por COVID-19. Las bolsas de Nueva York descendieron hasta 9%, su peor declive desde 1987. La de Sao Paulo, 12.5%, la de París, 10%, Tokio, 2.46%. Además, el barril de petróleo Brent también se hundió nuevamente y tocó su nivel más bajo desde 2016. Y el dólar hoy superó los 23 pesos. Esto significa un repunte respecto al cierre del viernes. Sin embargo, en este momento la divisa ya regresó a los 21 pesos aproximadamente, mientras que el precio del petróleo está por debajo de los 30 dólares por barril. Esto a pesar de la decisión de la Reserva Federal de reducir sus tasas de interés. El Consejo Coordinador Empresarial se declara listo para enfrentar COVID-19. Asegura tener abasto de medicamentos y además de alimentos y bienes de primera necesidad. Sin embargo, llama a la población a evitar compras de pánico y seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Indicó que se van a fortalecer los distintos canales de venta por Internet, especialmente los de entrega a domicilio. Carlos Slim y Alberto Bailleres harán anuncios de inversión en México, informa el presidente López Obrador. Asegura que los empresarios invertirán en minería, petróleo y proyectos de energía eólica. El presidente descartó que se otorguen estímulos especiales para empresas ante la contingencia por COVID-19. Indicó que a finales de esta semana o principios de la próxima se anunciará el Plan de Desarrollo Energético junto con la iniciativa privada.